Arranque del juego, vamos a tener un minuto de silencio. Bien, ahora sí, cumplido el minuto de silencio. Irá Esteban Batista por un lado, va Brian por el otro. Señoras y señores, todo pronto para el comienzo del juego. Fecha número 11, torneo, clausura, que ya se juega aquí en la cancha de Welkham. Y que tenemos en vivo por BTB en una producción de Tempil. Busca abrirse Eviere por el sector izquierdo. La marca del Glover. Intenta robar, intenta pellizcar, se queda con la pelota del Glover. Vino para arriba, así está el primero. ¡Double! Para Welkham que arranca ganando 2 a 0 en los primeros 20 segundos de juego. Osimani. La busca Eviere por izquierda. Se muestra a Brian por derecha. Ahí está Brian. En el poste alto ataca el aro. La marca Batista, se levanta Brian en Roo. El rebote de Meira. Rivas la saca en ataque el equipo local. Son los dos locales esta noche. A la hora del formulario de Defensor Sporting. Camina Batista, ¿eh? Sí, señor. Lo ajustaron y termina caminando. El pivote de Welkham. La pelota será ahora para el conjunto fusionado. Ahí está Osimani transportando por el sector central a la marca de Taker. Aparece Vieres por derecha. Lo marca el Glover. Se levanta Vieres, apunta, tira y erra. Batista y el rebote. Se apica. Taker. Mala mano con Osimani. Va Taker. Gol. Y la falta personal. Y así quedó Taker. Hay un tiro libre adicional. La falta es del 31 de Martín Osimani. La primera personal, la primera de Defensor. Y es falta y está bien cobrada. Y de un robo y una corrida. Y de una corrida aparecen los goles de Welkham. Para que abra cuatro. Tiene un libre Taker. Va a venir Taker desde la línea fácil. 4-0. Gana Welkham en él. Primer minuto de juego. El rebote es de Kirill Walshman. Sale con la pelota Osimani. Se muestra por el medio. Bryan. Ahí está Bryan. En cara a la marca Batista. Busca sacar el tiro. Pelota abajo para Kirill. Bolle. Para el funcionado. Garando Welkham por dos. Ahí va Rivas. El pase por derecha no puede ser. Busca por izquierda a Esteban. Lo agarra a Kirill. En cara a Batista. La marca Walshman. Pasa entre dos. Falta. De Bryan. Al 33. A Walshman. La falta es la primera persona. La segunda con el tira de defensor. Y ha atacado el aro. La otra lo cerraron bien. Perdió la bola por caminar. Acá saca la falta. Es clara. Para mí es más falta del otro extranjero que de Walshman. Ya son cuatro los puntos de contraataque que tiene Welkham. Viene Batista desde la línea fácil con el primero. Adentro. Hay otro tiro más. Salgueiro habla con Ponce. Segundo tiro libre para el número 15. Ahí está Esteban. Desde la línea fácil va Batista. Adentro a los dos. Ya hay básquetbol en la cancha de Goe. Tres minutos y medio de partido. Goe le gana Nacional 10 a 6. Goe tiene que sumar y seguir esperando. Nacional si gana se meterá en la liguilla. Ahí está Walshman. Abriendo para Ossimani. La pelota para Brian. Ossimani. Kirill. Gana en el poste. Vájaro va a sacar. Vino para Brian. Se suma para defender Ossimani. Ahora Batista. Suelto para tirar. Dedos dobles para Welkham. Aparece Batista. Buscando desde afuera. Lo duplica en puntos. Welkham a Defensor Sporting. Ahí va Brian a la carrera. Cerró Kirill con el rebote ofensivo. Ossimani. La busca. E viene por izquierda. La cortina de Walshman. Ahí está el oso. Con Brian. Lo marcan dos. Encara Brian. Se levanta con el acrílico. Doble para el fusionado. Nada tímido Brian para tirar peinado. No, por el momento no. Ha tomado responsabilidad en las ofensivas. Ha puesto alguna asistencia también. Cuatro puntos para Brian. Una asistencia. La diferencia de los extranjeros. Brian venía de jugar en Boca en el Super 20 de Argentina. Su última participación había sido en diciembre. Mientras que Eviere no juega desde abril del año pasado. A ver si se acuerda cómo era. Ahí está. El primer a naranja triple. Eviere lo hizo. Y ahora está ganando Defensor Sporting por mínima. Primer triple en dos intentos para el fusionado. Sin tiros desde los 6.75 para Welkham. Viene con la pelota. Glover otra vez. Busca el paso del medio para arriba. La tiene Glover. Lo frena Ossimani. Lo marca Brian. Ahí está Glover. Se levanta. Tira y erra. Kirill. Ossimani. Aparece Dotti. Cayó Eviere. Ahora Brian. Busca el claro. Se manda Brian. Que bien la hizo. Doble. Qué buen movimiento. 6 puntos para él. Y además con mucha confianza. Porque estaba encerrado. Intentó seguir buscando la posibilidad de quebrar y atacar el aro. Lo hizo. Con un muy buen movimiento. Abraba la cancha. Ahí cae Eere. Ahí queda encerrado. Va para un lado. Va para el otro. Quiebra. Cruza la pierna. Pone el cuerpo. Deja atrás a Batista. Un muy buen movimiento de pierna del extranjero. Defensor de los partidos. Welkham viene de jugar un partido insólito. No tragó ese sábado. Patinaje sobre hielo. Era imposible jugar. Ahí está Rivas. Importante victoria de Welkham. Además. Nosotros no lo sorprendieron. Siempre hay que arriesgar a los jugadores. Nadie lo entiende por qué no fue sorprendido ese partido. Ahí se levanta Rivas. De tres. Se exprime la naranja triple. Para empatarlo. Ahora once iguales. Pase largo. Recibe William. Pelota abajo. Brian erra. Dotti. Creo que es la primera pelota que tocó Dotti en cuatro minutos de juego. Ahora en la recarga. Glover erró. Brian la recibe. Eviere juega por izquierda. Para Carrera. Apunta otra vez. Se exprime la naranja triple. Para Defensor Sporting. Y los extranjeros prácticamente polarizan todos los goles que tiene el equipo funcionado. Se van doce entre los dos de los catorce que tiene el equipo. Para Eviere. Dos de dos desde los seis setenta y cinco. Seis puntos y un rebote. Ahí está Batista. Dominando la pelota. Ganando Defensor Sporting por tres. La marca de Kirill. La descarga por derecha. Vino para Rivas. De tres otra vez. Defina la naranja triple. Para Wilkham. Aparece Rivas para definir. Después la falta en defensa. Y es el goleador Rivas con ocho puntos. Dos de dos en triples para él. Bien Rivas. Otra vez el triple. Buena reversión de bola. De acá pareció que pisaba la línea. Con Valida en el triple. Y está Batista que abre. Justiño. Se la pitan arriba. Y viene con la pelota Kirill. Eviere. Ahora Usimani. Balón largo abajo. Termina recuperando la pelota Taker. Arranca por el medio. Sigue Taker. Descarga por izquierda. Para Batista. La unió. Doble. En dos pases. Salió Wilkham de defensa. Taker termina con el gol. Y ahora Wilkham es el que gana por dos. Sexto punto de corrida. Va. Otra vez Brian abajo. Cargando, tirando y definiendo. Doble para la viola. Y están iguales. Y 16 para cada lado, Juan Pablo. Se decía que primero se quejó con Valentina Dorrego. Y después con Salgueiro. Sobre una falta cuando convertía el doble. Ahí está Meira. Domina Gonzalo. Busca el pase por derecha para Glover. Ahí va Glover. La marca de Usimani. La recuperaba Dotti. Ahí va Dotti. Con Usimani. El oso en cara se manda. Va Martínez. Erró. Kirill. La punta. Espera. La doble. Para Defensor Sporting. Que ahora gana por dos. La que apareció falta de Washman. Que desplazaba a Batiste. De eso se quejaba a Batiste. No es bueno. No es bueno el arbitraje en el arranque. Perdón Diego. Cuatro puntos para Washman. Cuatro rebotes. Y ahora punta Taker. De tres erra. Peleaba Brian al rebote. La pelota. Lo logra dominar la Glover. Y el balón será finalmente para Defensor Sporting. Que sale. Esta la anterior de Esteban. La llegada de la corrida. Lo deja pasar Washman. Ahí viene. De atrás. Llegaba como seguidor. Batista. Y después la protesta para Valentina Dorrego. La falta personal ahora en defensa de Glover. Diana. Sí. De Glover la primera persona. La segunda colectiva de la W. Ganando Defensor Sporting por dos. Tres minutos cuarenta le quedan a este primer cuarto. Ya están jugando también en plaza de las misiones. Goes con Nacional. Eviere juega con Oshimani. Pelota por derecha. Ahí está Eviere. Busca el tiro. Pes. Pes abajo, eh. Pes abajo otra vez. Brian hierra. La pelota vuelve a ser de la W que sale. Con relación a nuestro partido. Dos minutos quince para que termine el primer cuarto. Goes veintidós. Nacional dieciséis. Ahí está Esteban. Amagó el triple. Busca penetrar. Gira Esteban. La descarga por izquierda. Vino para Rivas que apunta. Va de dos. El rebote lo peleaba Oshimani. Gana el oso y sale por el medio. Por izquierda lo tiene a Dotti. Ahí va Andrés. Se manda a Dotti. Erró. Llegó Sin aire. Y ahora Taker. Abajo la pelota. Y le dan el saque mal al Defensor Sporting. Para mí no se ve. Están al lado los dos, ¿no? Salgueiro y Godoy. Le dan la pelota a Huelkan ahora. Ahora se corrige, eh. Salgueiro la corrigió a Valentina Borrego. Y la pelota será para el W. De acá da la sensación que era para Huelkan. A veces Carlitos estar tan arriba de la incidencia en este tipo de situaciones. Al minuto. Claro. Termina perjudicando la visual, ¿no? Que triple para el Glover ahora, señoras y señores. Y ahora es Wilkan el que gana por mínima. Tres de cuatro en triples para Wilkan. Primeros tres puntos de Glover. Dos minutos 45 le quedan a este primer cuarto. Que tenemos en vivo por BTV en una producción de Tenfield. Fecha número 11 del torneo Clausura. Ossimani. Eviere. Busca por derecha. Se levanta Eviere. Apunta, tira y erra. Bryan con el rebote. Intenta girar. Girón Carota. Pabuena de Batista. Tucker. A la carrera va Tucker de tres. Se exprime la naranja triple. Para Wilkan. Tucker lo hizo. Cómo está Wilkan desde el perímetro, eh. Suma y suma de afuera. Sí, es el cuarto en cinco intentos en triples para la W. Dos de tres para Defensor. Viene con la pelota Ossimani. Va por izquierda. Tira a los Eberra. Correge. Bryan doble. Sale con la pelota la W. Que está dos arriba. Minuto 55 para el final de este primer cuarto. Rivas. Glover. Batista. Ataca el aroba. Esteban abajo otra vez. Doble para Wilkan. Ossimani. Ya la tiene Bryan. Ahora Eviere. Lo frena Meira. Se manda Eviere. Hasta abajo. Doble. Bueno, los dos extranjeros de Defensor Sporting peinados, por lo menos en el arranque, demuestran tener gol, eh. Sí, un poquito en defensa. Sí. Glover. Ahora Batista. Notable asistencia para Glover. El gol de Grillo. Sí, sí. Se la llevó por arriba de la cabeza. Termina perdiendo la bola. Glover le protesta a Valentina Borrego. A ver. Ahí está de vuelta. Está perfectamente bien. Perfecto. Se va Ere de la cancha. Se viene a Saravicios. Ere se retira con ocho puntos. Dos de dos en triples. Sale con la pelota a través de Defensor Sporting. Que está abajo por un doble. Último minuto. El primer cuarto. Ahí está Dotti. Le pellizca la pelota y se la roba. Rivas. Arranca por el medio. Surge Dotti atrás. Y ahora son dos contra uno. Viene a Saravicios por el medio. Ahí va Dotti. Dejó a Saravicios. Viene a Saravicios. Viene a Saravicios. Viene a la pelota afuera. Y el saque en ataque será otra vez para el equipo que hace las veces de local. Pronto para reparar Defensor Sporting. De los 22 puntos de Defensor Sporting. 18 de la mano de los extranjeros. 8 de Ere. 10 de Bryan. Recibe la pelota Dotti. Se muestra por derecha Kirill. Ahí está Watchman. Amaga busca penetrar. Sigue Kirill. Bryan. Ahí está Bryan. De gancho. Largo el tiro. El rebote del over. Ahora Stacker. Stacker contra tres. Rivas. Se suma al ataque. Glover y aparece también en escena Batista. Quedan 27. Se nos va el primer cuarto. Apunta Stacker de tres. Otra vez cerró. El rebote va a ser de Rivas. Juega Parmeira. 20 segundos finales. Se nos va el primer cuarto. Le quedan 8 para el tiro. Intenta atacar el aro Esteban. Recupera la pelota Dotti. Quedan 11. Se nos va el primer cuarto. Quedan 7. Ahí está Bryan. Domina por izquierda. La marcan dos. Va Bryan. Erró. Y es el final del primer cuarto. Aquí en el parque Rodó. Es victoria parcial. Gana a Wölkamp por un doble. 24. Y va a arrancar nomás este segundo cuarto. Una cancha de Wölkamp que está no repleta pero sí con una convocatoria preciosa. Teniendo en cuenta la fecha y el calor. Un lleno cómodo diría un amigo. Ahí viene con la pelota. Glover domina por izquierda. La marca Haller. Se levanta Glover. Apunta. Glover doble para Wölkamp. Que ahora está al frente ganando por cuatro. Quinto punto de Glover. Ossimani. La descarga por izquierda. Ahora Haller. A Saravicius. Ossimani. Lo frena Rivas. Encare el oso. Le quedan 7 para el tiro. Recibe Kirill. Ataca Watchman. Buena marca de Batista. Se queda Haller con la pelota. Juega al medio. Viene para Evi. Ere de 3. Cerró Batista. Será para el Defensor Sporting Club. Se viene el primer cambio en Wölkamp. Claudio Charquero de la cancha. Son 7 las pelotas perdidas que tiene ya la W. Contra 3 de Defensor Sporting. El que se retira es Batista por el ingreso de Charquero. Esteban se va de la cancha con 8 puntos. Dos rebotes. Dos tapas. Suya. Se viene un hombre de la casa. Pero del otro lado. Defensor Sporting. En Wölkamp. Está Andrés Aristi Muño por Rivas. Cumpliendo la función de base. Como lo hizo en aquellas finales. ¿Se acuerdan? Entre Defensor Sporting y Hebraica. Cuando Simani estaba lesionado del codo. Sí señor. Él era el conductor. Bueno. Así ahora en Wölkamp. Y se va el otro goleador de la W. Que es Rivas con 8 puntos. 2 de 2 en triples para él. Además. Un recupero y una asistencia. Es campeón Hebraica. Ahí está Iviere con la pelota. Juega abajo con Haller. La marga de Aristi Muño. Se va 7 arriba. Faltando 8 y medio para el final de la primera parte. O Simani. Por derecha Iviere. Por izquierda la cortina. Busca ser de Kirill. Recibe Haller. Abajo Martín. Ahí va el oso. Uy. Le pegó el canto del tablero. Se queda con la pelota. Aristi Muño. Pase largo para Glover. Va Glover. Va Glover. Va Glover. Va Glover. Para Wilkamp. Y las faltas de Haller. Y el tiro libre adicional será para la W. Que se fue. Primera personal de Federico Haller. La primera colectiva de Defensor Sport. Y otra vez la corrida. Y otra vez de la mano de Glover. Y Wilkamp se siente cómodo. Y abre la máxima en el partido. Defensor Sport incintió las variantes. El desgaste de algunos de sus hombres en el banco Brian. Quiere que no repite. Y se queda sin idea. Se queda sin juego. No funciona Simani. Abre nueve minutos de tiempo de Ponce. Once puntos de corrida para la W. Siete para Glover. Chachos, tranquilos. Lo importante es tomar buenas decisiones a veces. Si vamos pulgar, derramos dos veces a la hora. Va con... ¿Estás vos? Vos anda con Charquero. You go with Glover. Batista es out. Por lo tanto, push en todo. Push en todo. Bien. No, you can play for the same. Tienes que siga con el estimulo. Vos con TAC. ¿Está? Acordate lo del balance. No nos quedemos mirando. ¿Está? Erramos situaciones cómodas. Aquellos corren. Después, pero es preferible pararlo. Santos. Con un Favar. ¿Está? En ataque ahora. Vamos, que no está Batista. Let's play. Control for you. ¿Veis? Pues, primer bajo para... Para Máster. ¿Está claro? Para tranquilo. El tema es el balance. Vamos arriba. Vamos, vamos. Mira, 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 mira. Intenta reacomodar el equipo. Buscar una posibilidad de plantar una defensa más fuerte en cuanto al repliegue. Huelkan ha trabajado de buena manera. Otro triple más también. Más allá de las corridas, Esmeira. Ahora el que aparece, ha repartido goleo. Por momentos, Batista, a veces Glover, Stacker. Los triples, ¿no? Y las corridas, una buena diferencia para este Huelkan, que es más que defensor esportivo. Señoras y señores, se va a renovar el juego con un tiro libre adicional para John Glover. Ganando Huelkan por nueve. Ahí viene Glover desde la línea fácil. Ocho minutos, dieciocho le quedan a este primer cuarto. Ahí va Glover otra vez. Cerró. La pelota vuelve a ser de Eviere. Domina Eviere. La falta del 47 de Meira, la primera persona. Que está bien cobrada, va con el cuerpo encima de la penetración del extranjero Ere. Cuando descargaba sobre el lateral. Ya volvió Brian. Eviere a punta, va de tres y erra. El rebote ofensivo de Haller. ¡Doble! Para el fusionado. Aparece Haller con el tiro de frente al aro para achicar. Ahora son siete la diferencia. Gana Huelkan. Recordamos, Diego, que se acaba de fijar el partido para el 5 de febrero. Entre Defensor Sporting y Bohemios. Que correspondía a la última fecha. Pero la actividad de la Liga se va a reanudar recién el próximo 9 de febrero. O sea, lunes próximo Defensor Sporting y Bohemios. Y después hay que esperar cuatro días más para la vuelta de la actividad. Exactamente. Viernes 9 la penúltima. Lunes 12 la última. Ahí está Nessi con la bola jugando por izquierda. Brian. Va Brian. Lo frena el charquero como puede. En cara a Brian. ¡Uh! Fue pasadísimo Brian. Ariste Munio. Tacker. Meira. Charquero. Abajo. ¡Bole! Buena pelota de Gonzalo Meira. La definición del charquero. Y ahora otra vez vuelven a ser nueve la diferencia. Aprovechará secar. Viene con la pelota Haller. Perdón, Diego. Qué bien la juega, ¿no? Qué bien Meira. El pase de primera para el ataque al aro sin marca de charquero. Yo aprovecho, Jocas, para decirle que faltando seis para el primer tiempo abre la máxima. Gómez, que le gana Nacional 37 a 22. Diferencia grande en asistencia. Son doce las que tiene hasta ahora la W contra cuatro nada más de Defensor Sporting. Ahora la falta de Claudio Charquero del número cuatro. Es la primera persona. Qué diferencia de Gómez, ¿eh? Gana por 15 sobre Nacional. Así es. Acá por nueve le está ganando. Wilkama Defensor Sporting, Eviera. ¡Tacararo, doble! Para el funcionado. Que hacía rato estaba clavado en 24. Diez en los puntos de Eviera. Viene con la pelota Glover. Charquero, Meira. Por izquierda Charquero. Va a atacar el aro, Maga. Gira, descarga abajo con Aristimonio. ¡Oh, doble! Para la UNED. Y sale con el balón controlado, Nessi. Arranca por izquierda. Va Nessi. Pelota abajo. Otra vez, Brian la tiene. Nessi, Ossimani. Busca encarar. Lo marca Aristimonio. Sigue el oso. Falta de Glover, creo, ¿eh? Del 21, sí. De Glover la falta. Es la segunda persona. Tercera de la otra. Lo doblan. Ahí le pellizca bien Aristimonio. Y después va Glover. Que tira y ahí falta. Ahí cuando mete la mano para robar es falta clarísima de Glover. Está pronto para sacar la Nessi. Sector derecho del ataque. Haller. Lo frena Glover. Ahí está Brian. Mara menos con Charquero. Va, Brian erra. Carga abajo, Chao. Haller. La pelota afuera la terminan tocando entre Meira y el propio Claudio Charquero. Por eso el saque en ataque será para Defensor Sporting. Cinco minutos cincuenta nos separan del final de esta primera parte que tenemos en vivo por BTV. Con Kirill sentadito en el banco. Ahí está Simani para sacar. Y viene para recibir y tirar doble para el fusionado. Va a volver Batista. Cinco minutos cuarenta y se acaba la primera parte aquí en la calle Emilio Frugoni. Ganando Wellcome por siete. Va Meira de tres. Se exprime la naranja triple para Wellcome. Que ahora abre la máxima diferencia y se va diez arriba. Seis puntos para Meira. Dos de dos en triples para él. Seis de nueve para la W. Sesenta y siete por ciento de efectivo. Se le escapaba Brian. La consigue Haller. Ahí va Federico. Mara menos con Glover. Complementa para marcar a Decimonio. Se va afuera. Y el saque será para el equipo de Ponce. Glover al banco. Batista a la cancha. Glover se va de la cancha con siete puntos. Cuatro rebotes. Un recupero. Cuatro asistentes. Va a volver Washman. Y Dotti. Dotti primero. Washman después. Se va Ossimani. Se ven como cuatro jugadores. Haller. No, Nessi y Haller. Ossimani amagó pero fue a buscar en una toalla. Sí, sí. Y usted comió. Dígalo así. Suena muy lindo. Es hora de la cena ya, ¿no? Se fue a la magia. Claro, sí, sí. Es hora de la cena, digamos así. Sí, sí, claro. Bueno, se ve que está cenando temprano. Parece un bebé. Nueve de la noche. Y bueno, me levantó a las seis y media, ¿no? Está bien. Ahí está dominando la Batista. En cara a Esteban. El pase era para Charquero, no llegaba. La recupera Brian. Corre Dotti. Va a hacer gol de Brian. La hundió. Doble. Para el defensor Sporting, que achica. Y ahora vuelca mataca. Batista. Lo frena Kirill. Recién ahora llega Charquero al ataque. Ahí va Claudio. En cara Charquero. Batista. Amaga, sube, tira. En cara, erra el propio Batista. Va, rebota. Y paga en el doble. Para Huelca. La exuberancia física de Batista. Para tirar, errar e ir a buscar el rebote. Y después definir. Cuatro minutos, quince. Le quedará esta primera parte. Oximani controla el partido. Welcam gana por diez. Eviere de tres. Exprime la naranja triple. Es el que vanga el defensor Sporting ahora. Sí, pero así no va a ser historia el defensor Sporting. No, no. Tiene que aparecer Oximani. Tiene que aparecer el equipo mucho más compenetrado. Más defensa. Y ahora pelota abajo para Taker. Es doble. A los goles que le hacen. Sí, sí. Con mucha facilidad. Otra vez. Welcam arriba en el marcador. Ganando por nueve ahora. Se le va a Eviere. Consigue la pelota. Welcam Batista. Atravesa abajo. Llegó Sinaira. Lo marcaban. Y ahora ya Sienga está con falta. Oximani. Otti. Lo marcaron. Amaga. Hay falta. Abajo. De Aristimunio, ¿no? Sí, sí, sí. De la once. La falta de Aristimunio es la primera personal. La cuarta colectiva. Ah, no, no. Es de Charquero la falta. La falta es de Charquero la segunda personal. Disculpe, Dayana. Le iba a decir. Llegó a tener 18 puntos de diferencia a Boes ante Nacional. Ahora le gana 41 a 26. Faltando cuatro para el final del primer tiempo. Ahí está Eviere. De tres. Contabla, vale igual. Eviere. Abre los brazos como ahí. Siente bueno. A veces pasa, ¿no? La mandó a guardar. Y es el goleador a esta altura. Es el goleador con 18 puntos. Y además cuatro de seis en triples. Se notaba el cristal. Sigo en la cancha de Atenas. Los cuatro triples de Defensor Sporting de la mano del extranjero. Y ahí está Aristimunio. De tres. Devuelve con la misma moneda. Escribe la naranja triple. Para Welcam. Y ahora Ponce pide. De minuto. Vuelve a sacar nueve de renta. La W con tres minutos por jugar en esta primera parte. Estamos en minuto de tiempo. Tiene que acomodarse en el partido Defensor Sporting. Garando bien Welcam. Yo por el base. A ver por el base. A ver por el base. Me dirá que usted es importante. Así que es simple porque la torre no sería tan mal. So the key is, remember. Every time this guy gets sick, you go up. Solo cuando se porque lleva a esta y no más con Glover. Pick on the guy, he's 0 points. Only the switch. The other one. Yeah. If there is a pick with him, just pick him and Glover switch. Him and Glover switch. Him and the big guy, trade. Ok? Ok? Entonces, pick. Pick. For Mayra, que metió una. Es. No push. Blue. Con él. Y switch. There is a pick. Glover. Manifal switch. Ok? Y nosotros. Y nosotros. Sí, controlemos push. Horns, push. In attack. Ah, vamos a leer. In attack. Ok? Let's do this for you. Not for the post. We do it. And the handoff. And then the screen for the trio. Y depende demasiado de lo que puedan hacer los extranjeros, Defensor Sporting. Ahí está el gol fácil que decíamos, un pase clarísimo, un corte al aro, la espalda a la pelota, no hay referencia defensiva. Acá abren, acá Arist y Muño, los triples, arma de Welcan, la corrida, arma de Welcan para mantener esta ventaja de nueve y superar claramente a Defensor Sporting. Y ya se va a renovar el juego, 13 minutos de tiempo, 3 minutos finales de esta primera parte que tenemos en vivo por BTV en una producción de Tenfield. Saliendo con la pelota Nessi, ya está en campo rival. Ahí va Nessi. Abierto Dotti por izquierda, Eviere. Busca atacar el aro, se levanta Eviere. ¡Doble! Polariza prácticamente todos los goles que ha tenido Welcan en este segundo cuarto. De los 36 tiros que tiene el equipo, 27 son de los extranjeros. El rebote defensivo de Kirill. Nessi falta en la mitad de la cancha. Y además son tiros libres para Defensor Sporting, falta mal hecha Arist y Muño. La falta de Arist y Muño es la primera personal, llegan a las 5 colectivas, mirá la diferencia que hay en colectivas, 5 Welcan, una sola Defensor. ¿Sabés que cuando estaba viniendo el banco Arist y Muño dijo, me confundí? Sí, con la falta de... No, se vio local, se vio local. Exactamente, con la falta de local. Claro. Dijo, me confundí. Defensa ahora. Vamos a defenderlo ahora. Cuando vayamos al hombre, acá hay que cambiar más cerca, así lejos de cada uno. Más cerca, hay que cambiar enseguida. Dijimos 45, cambio de hombre. Hay que cambiar, no esperarlo. Ahora, vamos a defender un box. ¿Está peligroso de afuera? Sí. Correlo vos para que no la toques, Eviere. Que no la toques, entre la pelota y él. Atendeme. Vamos a tratar de que no la toque. Ey, la primera línea. First, first. Ahí. Ey, no, 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 no. Ahí, no, 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 no. Ey, dos, dos, dos. ¿Eh? Array. Gracias. Atienda. Van ustedes dos. Ojo a la salida. Lo que tiene que hacer es este movimiento. A esta distancia, si la metas está acá. Si la metas va al otro lado, a esta distancia. Con Esteban. ¿Está claro? Esteban tiene que llegar hasta acá, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ajustes defensivos. Maneja Espíndola. Sobre todo en la marca, en la referencia del extranjero Ere. Que ha sido un poco el que ha lastimado más, ¿no? Porque si bien Bryan en el comienzo apareció pesando ahí cerca del aro. Se fue diluyendo con el transcurso del partido. No ha aparecido Simani, no ha aparecido Dotti. Tampoco fue Haller. Poco de Guasomán, más defensivo que ofensivo. Bueno, atención. 1'40 para que termine el primer tiempo. Go es 46, Nacional 26. Sorprende, ¿no? Y digo, ¿no? Bastante. Ahí está Nessi embocando. Sale otra vez con la pelota Aristimunio. Busca cruzar la mitad de la cancha. Ahora aparece Anaira, ya en campo rival. Aristimunio. Ahí va Andrés. Sigue Aristimunio. Cambio para Batista. Viene con la pelota. La ataque Welcome. Aristimunio. Lo frena Nessi. Se manda Aristimunio. Abrió por derecha. Pira para Charquero. ¡Tres! Se exprime la naranja. Triple. Al filo de los 24 aparece el gol de Charquero. Y ahora en la recarga. Abiere tira la tresierra. Y Welcome vuelve a tomar nueve distancias. El triple de Charquero fue el primero en su cuenta personal en un intento. Lo cago en once para Welcome. Minuto 40 para el final. De este primer tiempo, Charquero otra vez. Desde el mismo lugar. Con el mismo molde. Charquero pone el triple. Y Welcome abre la máxima. Con un 6 a 0 rápido. Abre 12 de diferencia. Con unos números tremendos de triple, ¿no? Qué disparate lo de Welcome esta noche. Una canaleta. Uno atrás del otro. Impresionante, Carlos. Un 75% de efectividad. Y no porque miraron 3 o 4. Imposibles de bancar. Tiraron 12 triples y convirtieron 9. Una barbaridad. Una barbaridad lo que ha embocado Welcome desde el perímetro en este primer tiempo. La falta es la tercera de Claudio Charquero. Va a venir Nessi desde la línea. Llama la atención, Carlos. La única falta personal de Defensor Sporting, ¿no? Sí. Recién plató una zona. Le pusieron dos triples. Defendido poco. Ahí otro tiro más para Nessi. Recibió 51 puntos en 19 minutos, casi. Y va a salir con la pelota Batista. Minuto 15 para el final de la primera parte. Viene con la pelota Meira. Arranca Gonzalo. Sigue Meira. Aristimonio. Charquero. Con Tucker que tira hierra. Otra vez Charquero y el rebote. Aristimonio. Meira. A de 3. Cerró el rebote. Vuelve a ser el Defensor Sporting que sale. Quedan 50 segundos para el final de la primera parte. Básquet de enemigos por BTV en una producción de Tenfield. En el otro partido de la noche. Victoria parcial de Gómez que le gana Nacional. Otra falta de Aristimonio en el medio, ¿eh? Sí. Es la segunda de Aristimonio. Había plantado una defensa combinada de Spindola, ¿no? Cuatro hombres en zona. Aristimonio era el que tomaba a Ere. Ahí, encima. Primeros minutos para Bastón en el partido. Y recién Spindola le dijo a Aristimonio. Pensá. 18 arriba, Gómez, ante Nessi. Se retira Brian de la cancha. Se va con 12 puntos. Siendo el segundo goleador de su equipo. Con cuatro rebotes, dos asistencias, un recupero. Ahí está Viete. Pronto para tirar y emboscar. Y ahora vuelve a chicar Defensor Sporting. Y vienen los cambios. A Saravicio pone Ebe a la cancha. Ere se fue de la cancha con 22 puntos. Es el goleador del partido. Cuatro de siete en triples para Ebe. Los cuatro de su equipo. Cuarenta segundos le quedan a este primer tiempo. La tiene ya Aristimonio en campo rival. Lo frena Nessi. Batista juega por derecha. Claudio Charquero va. Batista. Pelota abajo para Aristimonio. Se le escapó la pelota si no definía antes. Ahí va Andrés Cerro. Que mal definió. Y ahora la robó Taker. La va a sacar. Queda 20. Un cerotiro ya grito a Spindler desde el banco. Ahí va Taker. Qué chance dejó pasar Defensor Sporting de Achicaré. Tiene tres fouls para dar. Sí. Viene Taker. Queda nueve. Hay falta de Dotti en el medio. La primera de Dotti. La segunda colectiva recién de la defensa. Deberá reponer otra vez Gonzalo Meira en el medio. Va a pedir minuto Spindler. Está bien. Lo tenía. Lo utiliza. Siete segundos. Ocho. Para el final de la primera parte. Wilkamp gana por ocho. 51.43. Con siete segundos. Con casi ocho segundos. Mucho tiempo. Lo van a marcar cortando. Tiene el top foul más para cortar. Tiene el top foul más para cortar. Está claro esto. Vamos a tratar de primero correr la cancha. Lo van a depender mucho. Para poner la cancha. Hacemos los cuatro en línea acá. Hacemos una línea acá. ¿Verdad? Vamos a tratar de poner. Esteban a la baja. Esteban. Cortina. Meira que viene acá. ¿Verdad? Meira acá. Y vamos a poner. Potsport en el lugar de ahí. ¿Verdad? You. You here. The post here. Vamos a tratar de poner. Ah. Sin nada sacada. Verdad. Acá. No. You here. ¿Ah? You're good. Maníu. You're good. You're good. ¿Está claro? Loisodotti tiene dos faltas más para dar sin mandar a la línea a Welkamp. Siete segundos ocho para el final de este primer tiempo. Ahí está pronto para sacar la pelota. Otra vez Welkamp, otra falta más. Ahora de Bastón. Las faltas del número cinco, sí, de Bastón la primera. Qué pocos minutos tuvo Bastón en este primer tiempo. Sobre todo las dificultades que ha tenido Defensor Sporting para defender, ¿no? Sí, pocos minutos. Cinco segundos, siete y se acaba la primera parte. Ahí está Batista encarando, tira con marca forzada, doble. Y es el final del primer tiempo con el gol de Batista, señoras y señores. Welkamp vuelve a tomar diez de renta y así se va el descanso. Lo que está sucediendo en Plaza de las Misiones con esa victoria parcial de Goes que le gana Nacional. Hay una gran diferencia, Diego, en lo que tiene que ver con las asistencias. Siete en Defensor Sporting, diez más diecisiete en Goes. Ya le digo, Jocas, un minuto diez del segundo tiempo. Cinco, cincuenta y uno Goes, treinta y tres Nacional. Qué diferencia, ¿eh? Con esta victoria, si Goes confirma este triunfo, hoy Nacional no va a poder acceder entre los ocho. Y Goes queda ahí en la frontera para poder clasificar. Le queda un cierre duro a Nacional, ¿eh? Sí, le queda, en la próxima fecha Nacional va con Aguada en cancha de Unión y en la última juega contra Malvin. Sí, sí, hoy, si Nacional pierde... Le digo cómo queda ahí la tabla. Va a quedar complicado. Le queda la tabla Nacional y Aguada con doce cada uno, con once, Trujillo y también Goes, con diez, Olimpia y Bibuá. De esos seis, tres clasificados. Igualmente con doce, Juan Pablo puede llegar a tener un desempate, ¿no? Sí, igual depende mucho de cómo se dé y parece, y todo indica que el ganador de Aguada Nacional de la fecha que viene, con trece, estaría adentro. La falta ahora fue a Esteban Batista, la primera personal, la primera de Welkamp. Apenas treinta segundos tenemos ya del segundo tiempo. Welkamp mantiene diez de renta y sale con la pelota de Defensor Sporting. Nessi, lo frena Aristimunio. Ahí está Nessi, ya en campo rival. La busca bastón, la roba Aristimunio. Ahí va Andrés, pase por la derecha para Glover y es gol. Aragón, Carlos se levantó, Glover erró, corrige Batista, doble para Welkamp. Máxima, ¿verdad, Carlos? Sí. Son doce ahora la diferencia para la W. Catorce puntos para Esteban. Nessi, Ossimani, la marca de Tucker. Busca Brian, encara Brian, erra Aristimunio. Intercepta la pelota bastón, la tiene Nessi. El pase por izquierda para Ossimani. Ya plantado en la ofensiva está Defensor Sporting. Ahí va Loso, Brian. Amaga en cara, se levanta, tira. Qué buena tapa de Esteban. Se queda con la pelota Batista, sale picando por izquierda. Y ahí falta la mitad del campo. Tercer tapa de Esteban Batista. Le viene la falta, ¿verdad? Sí, es la primera persona. Ahí veíamos la reiteración de la tapa. Y acá con Esteban yendo al ataque, la falta personal que manda Wilkamp al lateral. Está pronto para Danza, Carla. Otra vez cancel, jugadora Aristimunio. Recibe Batista en cara a Esteban. Pelota afuera. Meira, Batista, la busca Aristimunio. Por derecha, attacker. Casi camina, ¿no? Tremenda falta de ataque de Batista. Sí, ahora hay triple de Aristimunio en vestía Esteban. Triple de Aristimunio. Se fue 15 arriba Wilkamp en el arranque de este segundo tiempo. Nessi. Fue el décimo triple en 15 intentos. El pase por derecha. Busca Ossimani. Ataca Martín, apunta, erra. Qué flujo partido Ossimani en ataque, ¿no? Sí, no anduvo Ossimani, no anduvo Nessi, no anduvo Dotti, no anduvo Haller cuando vino. Cero puntos para Ossimani, Dotti cero también. Y un dato que recién me aportaba Matías Gómez, Brian llevaba 10 puntos en el primer cuarto. Y solamente convirtió 2 en lo que queda del partido, en lo que va del partido. Hay falta de bastón. La falta de bastón, sí, la segunda personal, segunda colectiva del funcionario. Estamos en 2 minutos 20 del complemento. Wilkamp gana por 15 aquí en la calle Emilio Furuboni. Batista. La marca de bastón. Ahí está Esteban. Busca revertirla. Aristi Munio. Con Glover. De 3, cerró. Hay falta. Lo tenía tomado Nessi Aristi Munio. La falta de Nessi es la primera personal, la tercera del funcionario. Pronto para reponer otra vez en el ataque Aristi Munio. Ahí está Batista. La marca de bastón. Va Esteban, Glover, Tucker, Aristi Munio. Otra vez de 3, baja la pelota. Bastón se queda con la bola de Defensor Sporting que sale. Ataca por este lado Nessi. El pase por arriba. Busca Eviere. Nessi suelto para tirar. Eviere. Mano menos con Meira. Falta. La falta de Meira en la segunda persona. Y Eviere como que también tuvo una rachita Carlos de goles. Sí, fue el más... Se fue apagando, ¿no? Digamos, fue el más parejo. Llamó la atención a esos triples, pero... Terminó con 6 el primer cuarto. Sí, después arrancó el segundo tiempo. El segundo cuarto fue el que lo arrancó. Lleva a 22 ahora. En este cuarto no convirtió todavía. Fíjate que hizo 16 en el segundo cuarto de los 22 que hizo Defensor Sporting, ¿no? Claro. O 21. 21. Y va saliendo otra vez con la pelota. El conjunto welcomense que está ganando ahora por 13. No corrió el reloj. Pronto para sacar la listimunión por el medio. No había corrido el reloj. Ahí está Andrés con el lateral. La pelota para Glover. Se manda. Hay falta. No, la salida no justo camina. Bien pitado por Salgueiro. Y sale con el balón controlado. Otra vez Sosimani en campo rival. Ahí está Martín. Brian. Va Brian. Lo frena Batista. Ahí se levanta. Y erra el rebote de Esteban. La pelota vuelve a hacer de welcom. ¿Qué va? Meira la tiene. Ahí va Gonzalo. Juega para Esteban. Lo frena Bastón. Ya la tiene la listimunión. El pase por el medio para Tucker. Tres y medio. Segundo tiempo. Victoria parcial. De welcom aquí en su cancha. Aunque no es local hoy. Así que no lo escucha. Por eso están cambiados los bancos, ¿no? Y está Espíndola en el banco del visitante. Y está Ponce en el banco del equipo local. Así es, peinado. Por ahora la localidad de la última rueda es para welcom. Es lo mismo. Los dos juegan acá. Ah, no. El banco. Ah, seguro. Tiene razón. Y la camiseta. Exactamente. Corre más aire en este lado. Y la recaudación. Y ahí viene Glover. Doble para welcom, que otra vez toma la máxima diferencia. Noveno punto de Glover. Sale con el balón controlado Simani. Si no empiezan a aparecer algunos goles del Oso. Algunos goles de los extranjeros defensores Portis. Está liquidado esta noche, ¿eh? Y el que parece liquidarlo de a poquito es Goeys, que le gana 61 a 39 a Nacional cuando faltan 5 minutos para el tercer cuarto. Bueno, sorprenden las dos diferencias, ¿no? No, esta no. ¿Tanto, Carlos? En lo previo, ¿usted se imaginaba un trámite así? Ni por qué iba a pensar otra cosa. Sacó 17, ¿eh? 17, sacó welcom, señoras y señores. Hay minutos de tiempo que pide Ponce. 4.15 ya de la segunda etapa. Como diría algún otro, un out-ball, ¿no? Tira Batista de una cancha a la otra. Lo deja solo para la corrida del extranjero. Otro gol de corrida de welcom. Sean triples, sean corridas, sean asistencias. Sigue siendo muchísimo más vuelca en tiempo de Ponce. Fue la quinta asistencia de Esteban Batista. 15 los puntos de corrida. ¿Por qué? ¿Estamos poniendo a defender el gol? Si no, no nos ponemos. ¿Qué esperan? Parece que fueran ganando por ven. Parece que fueran ganando por ven. No aprietan nada. Vamos sin agresividad adelante. Martín, estoy pidiendo los picks para que te manden fuerte para él. A ver si podemos lo generamos desde ahí. Si no, lo sobremarcan a ellos. Lo demás no hacemos nada. ¿Ok? ¿Se ha decisivo para el pick? Martín, you have to send the fight on pizza. You set all the picks. ¿Ok? Come down. ¿Ok? Vamos tres. Tres. Procision, pick and reversion. Para tener más movimiento. ¡Dapre, empieza a defender! Y defensor Sporting que no encuentra juego. Que sigue dependiendo ahora solamente de R. Porque Brian se fue diluyendo con el correo de partido. Lo ha absorbido Batista completamente. Y Wolkan juega tranquilo, a tren controlado. Gana por 17, saca la máxima en el partido. Sigue sin aparecer Ossimani. El goleador promedio que hoy hablaba Dayana, que era Dotti, no ha convertido. Decide, es imposible, ¿no? Si no tiene aporte de los jugadores criollos. Va saliendo con la pelota a través Ossimani. Avanzando por el medio. Lo frena Taker. Eviere. Lo controla Meira. Ahí está Eviere. Se le escapa la pelota. La vuelve a dominar. Y ahora roba bien Batista. Ahí está Esteban. Lo duplican en la marca. Meira. La bolilla larga. Glover. Batista por el medio. ¡Oh! ¡Ole! Para Welkan. Como pudo Glover. La sacó. Esteban definió. Y acá se fue 19. Riva el vuelco mense. Y saca la máxima. Estaba totalmente sucia la jugada. Habían presionado ahí en la salida. Parecía que la perdió a Welkan. La encuentra Meira. La volea larga. Y ahí, impecable, ¿no? Cómo la meten en cancha para la llegada de Batista. Para otro gol de corrida de Welkan que sacó la máxima. Daris y Muño la falta en este caso. La tercera personal. Tercera de Welkan. Tres también tienen defensor. Ahí van los libres de bastón. En boca ya el primero. Hay otros tiros más para el número cinco. Primer punto de bastón. Diego. Señor. Déjame dar una información al aire que se va a confirmar mañana. Pero a esta hora corre serios riesgos la fecha del 9 de febrero. ¿Qué pasó? Teniendo en cuenta las llamadas. Se iban a jugar seis partidos esa noche. No hay policía. La intención de la mesa de la liga es jugar de todas formas. Pero te digo que es complicado que se puedan jugar los seis partidos el mismo día. Por lo tanto, a esta hora está complicada la fecha del 9 de febrero. Bueno, pero jugarán algunos partidos sin policía. ¿Cuántos partidos se jugaban sin policía en todas las noches? El tema es que son seis partidos esa misma noche. Y bueno, jugarán algunos. Alguno el 9, otro el 10. Es la penúltima, ¿no? Y bueno. Te voy a repasar los partidos, Diego. Dale. Van a jugar. Hebraica defensor sin policía perfectamente. Pará, las llamadas son dos días. No son 9 y 10. No es un día solo de llamadas. Son dos. 8 y 9 son llamadas. Igual, Juan Pablo, hay otra cosa, ¿no? Hay algunos partidos que no afectan. El miércoles se puede jugar. ¿Sabes lo que pasa? Por ejemplo, juegan Nacional Aguada en Uñón y ese partido sin policía no se puede jugar. Claro. Y ya que no se juega ese partido, que es un punto directo, te lleva a que Trubino del Vín quizá no se pueda jugar. Lo mismo con Bohemio de Iguá, porque también están jugando por algún partido importante. Y el otro partido que se juega esa noche, que tampoco puede ir sin policía, es Olimpia contra Bois. Bueno, o sea que el 9 todo pinta para que no haya básquetbol. A esta hora es muy complicado, más allá de que la intención, reitero, de la mesa de la liga es no postergar y que se juegue el 9 y el 12. Pero una cosa es consecuencia de la otra, si no se juega el 9, no se juega el 12. Hay un día más de descanso. Claro. Erró Batista. El 12 es lunes. Por eso. Plena semana de carnaval, además, ¿no? El lunes y martes de carnaval. Por eso. Y se agarra a servidario, ese servidario es previo, ¿no? Donde la gente se va. Sí. Se va a poder jugar sin policía. Y si no, jugamos más. Se puede jugar sin gente también. Sí, claro. Qué complicado es fijar un partido de básquetbol en este país, ¿eh? Es difícil contemplar todo. Son fechas complejas, ¿no? ¿Te acordás cuando jugábamos en agosto? Se jugaba el 1 de viernes, el 1 de viernes, el 1 de viernes, el 1 de viernes, el 1 de viernes. El 1 de viernes, el 1 de viernes, el 1 de viernes. Que era muy inteligente. Lo hizo para invierno. Inventó este juego para jugar en invierno. Exacto. Y yo soy de la época que el básquetbol se jugaba en invierno. Y se jugaba en primera y segunda, todo intercalado. Eso fue en el 1891. No se ha exagerado, Jocas. Todo cambió. No se ha exagerado. Solo del 2002. No, digo lo de Neismich cuando inventó el básquetbol. Ah, eso es en 1891. Ah, eso sí. 1891. 1891. Por eso, por eso decía. Eso fue en 1891. 3 minutos 48. Le quedan a este tercer cuarto del partido. Poco, ¿no? ¿Qué quieren? 6-5-1. Los primeros puntos de Dotti. Ahora son 15 la diferencia. Viene con la pelota Taker jugando por derecha para Glover. Apunta Glover. Erró el rebote de Ossimani. Acelera el oso. Lo tiene a Dotti por derecha. Hasta abajo. Dotti doble. Y en algún momento los nacionales iban a tener que aparecer. Y aparece en 4 puntos salida de Dotti. El tema es lo otro que me están diciendo. En caso de que no se juegue el 9. Y que se juegue el 12 y 16. No se va a poder jugar ninguna fecha. Ni de liguilla, ni de descenso. Previo a lo que va a ser el parate de la selección. Porque después del 16 al 1 de marzo. Tampoco vamos a tener el tío. Buenísimo. Ahí está Batista. Definiendo. ¿Y hay algún jugador de la selección? Que esté jugando en el descenso. Y puede estar el Pelado Baje. Puede estar Cáceres. Ah, sí. Tiene razón usted. Ahora ataca el aro. Brian es doble para Defensor Sporting. Pronto Kirill para volver. 2 minutos 37 para el final del tercer cuarto. Esto todavía no está liquidado. Son 13 puntos. Ahora intentó una mínima reacción el fusionado. 16 puntos para Brian. Y ahora va a Gloverer a Batista. Otra vez doble. Qué partido está jugando Esteban Carlos. Sí, ha jugado muy bien Esteban. Fenomenal. 18 puntos. 10 rebotes. Tres tapas. Un recupero. Cinco asistencias. ¡Más cerca! 20, perdón. 20. Gracias. Se había olvidado de sumar los últimos dos. No, no. No me olvidé. La computadora en este caso tuvo un pequeño retrasito. Ahí está. No son los dedos de Matías, jamás. 13 la diferencia. Ganando aquí en Wellcome. El equipo de Espíndola. Ahí viene Aristimonio. Juega por derecha para Rivas. Lo frena Eviere. Ahí va Rivas. Glover. Intenta el pase abajo. Se postea Batista. Ahí está Esteban recibiendo otra vez. Busca sacarla. Busca encontrar. El pase la encuentra. Tucker va de tres. Cerró. Oh, lucha. Glover. Lo marcaron. Y vamos a... Y le pita en la falta a Brian. Es la primera personal del extranjero. Cuarta colectiva. Quedá en penalización de la quinta. La quinta colectiva. Charquero por Batista. El defensor de Sporting. Está Haller. Está Walshman. Y también está... A Saravis. A Saravis. Se fue Bastón. Se fue Brian. Y se va Eviere. A los dos extranjeros. Saca Ponce. Exacto. Van a venir los libres para Glover. Trece la diferencia. Está ganando Welkham aquí en su cancha. Vienen los libres para este hombre. Va John Glover con el primero. Y adentro. Y hay otro más. Vendrá Glover con el segundo. Minuto y medio por jugar en este tercer cuarto. Que tenemos en medio por BTV. Góes le gana cómodamente a Nacional. En boca Glover. Ahora los dos. Y la bola vuelve a hacer el defensor de Sporting. Ocimani la tiene. La toca Taker. Dice Sosa. Pero testó todo Welkham. Dotti con el lateral. Haller. A Saravis. El pase al medio para Ocimani. Ahí va Martín. En cara a Ocimani. Se levanta en el poste. ¡Alto! Doble para Defensor Sporting ahora. Y apareció Ocimani ahora, ¿no? Los primeros puntos de él. Primeras dos puntos de Martín. Fueron los primeros puntos de Dotti. Los primeros puntos de Ocimani en este tercer cuarto. Por ahí Defensor Sporting intentó achicar la distancia. Ahora está tres y abajo. Welkham va con la pelota. En cara a Meira. Se manda hasta abajo. El pase largo. Por derecha para Dotti. Falta. Y son tiros. Ahí está la penetración de Dotti. El FAU es abajo. Un empujón. Está subiendo, ¿no? En la cuarta falta de Glover. Valentina Dorrego lo conversaba. De hecho, a ver si valía el doble o no. Y la conclusión era que no. Está Otonero en la cancha, pero va a dar vuelta. Glover es el primer hombre que se compromete en la noche. Van a venir los libres para Dotti. Ahí va Dotti. Erre el primero y otro más. Final del tercer cuarto. Go es 63. Nacional 47. Cómoda victoria del Misionero sobre el tricolor. En Plaza de las Misiones. Acá busca seguir achicando Defensor Sporting y achica. Hay cinco puntos de Dotti en este cuarto. Para que el fusionado se ponga a 12. ¿Cuánto fue la máxima, Carlos? ¿18? Ya te digo. Ahí viene con la pelota de Charquero. Juega al medio. Otonelo. Y nueve. Diecinueve. Ahí está Taker. La cortina de Charquero. Va Taker. De tres. Corto de rojo. La pelota se va a ir afuera. Sí, se fue. Y quedan 24. Y ahora será balón para Defensor Sporting. Atención. Viene Ebe. ¿Quién se va? Washman. Washman se va de la cancha con 4.6 rebotes. Ya los dos están en penalización. 24 segundos. Nueve. Y se acaba el tercer cuarto aquí en Wellcome. Gana la W por 12. Pero Defensor Sporting tiene la pelota. Haller. Messi. Eviere. Aparece por derecha. Otra vez con Messi. Haller para tirar. Va de tres. Se exprime la naranja. Triple, señoras y señores. Para Defensor Sporting. Que se pone a nueve. Viene con la pelota. Wellcome. Quedan tres. Atacará arriba. Cerró. Charquero. Doble, 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 doble para Wellcome. Charquero lo hizo. Y se termina el tercer cuarto. Qué gol encuentra Claudio. Qué gol encuentra Charquero. Señoras y señores. La diferencia. Ahora es de 11. 74-63. Gana la W. Juan Pablo Tamborini. Álvaro. La bronca es que los dos últimos cuartos hayan terminado igual. Con un rebote ofensivo y doble. Gracias por acompañarnos. Señoras y señores. Estamos pronto para comenzar a vivir el último cuarto. Esta leve reacción que tuvo Defensor Sporting. ¿Le puede dar para ilusionarse al hincha peinado? Por lo menos mostró una actitud diferente. Recién lo decía Augusto Ponce. Un poco de rebeldía. Un poco más de presión defensiva. Salió de ese letargo. De esa pasividad que tenía. Apareció algo de Dotti. Apareció ese triple de Haller. Algo de Ossimani. Pero sin ser lo que uno podía esperar. Pero creo que la actitud defensiva fue la que cambió. De todas maneras sigue siendo mucho más vuelta. Ahí está Meira para sacarla. Desde el lateral. Álvaro Ponce conversa con el bicho Silveira. Ahí a un costado del banco de suplentes. Y Salgairo habla con Meira. Comenzamos a jugar el último cuarto de la noche. Y el defensor Sporting hará el último forza. El welcome. No se puede enloquecer. Pelota abajo para Charquero. Gana en cara. Se levanta. ¡Claudio! Buenos minutos de Charquero. En el primer tiempo con aquellos triples que colocó. Ahora con estos últimos dos goles. Importante. Claudio Charquero viviendo desde el banco. 12 puntos para él. 2 de 2 en triples. 10 de 21 para su equipo. Pero qué buen pase de Aristimuño. Cortó al aro. Le ganó toda la posición Charquero. Y ahora el tiro fallido. Y la pelota vuelve a hacer de Welcome que sale en ofensiva. Aristimuño. Meira. La busca Taker. Recibe Aristimuño. Pelota abajo para Meira. Doble para Welcome que otra vez saca distancia. En el arranque del último cuarto. Con un 4 a 0 rápido en apenas un minuto. Vuelve a tomar 15 de diferencia. Sexta asistencia de Rivas. La Aristimuño, perdón. Y recupera la pelota. Welcome pase largo de Batista. Charquero. Meira. Aristimuño. 8.50 para el final. Falta de Nessi. La falta del número 13. Es la segunda persona. Vuelve Ere. Se va a Saravillas. Clarito Ponce lo que te decía Juan Pablo, ¿no? Falta de ritmo de los dos extranjeros. Por eso esa rotación constante que ha hecho. Tanto con Ere como con Brian. Ya me lo había dicho antes del partido. El hecho de que sabían lo que traían. Y sabía cómo estaba lo que traían. Y también lo traen ahora. Porque conocen que para ellos el torneo empieza un poco más adelante. Fíjate que en febrero van a jugar dos partidos. Tienen todos febreros para ponernos en forma. Además estamos jugando con 30 y pico de grados de sensación térmica, ¿no? Que afecta a los nacionales y mucho más a estos extranjeros que está Coco Corrodá. Vuelve Brian. Vuelve y se va. Sí. La pelota vuelve a ser de Defensor Sporting que gana por 15. ¿Quiere darme algún parcial más de Gobe Nacional? ¿Tamborini o está liquidado ese partido? No, se había venido Nacional ya de paso el último parcial. Faltando 7.36 para que termine. Ahora por 10 gana Gobe. 66 a 56. Ya no tan cómodo, ¿eh? No. Sale con la pelota. Welcam otra vez en el ataque. 8 minutos para el final del juego. Gana Welcam por 15. Va a ser difícil que pierda esta noche. Ahí está Batista, la marca Brian. En cara Esteban se levanta. Erró el rebote de Haller. Ahora Messi. A Messi. La marca es del Charquero. Termina recuperando la pelota. Messi desde atrás. El pase por la izquierda. Ah, de 3. Gautierro. Batista la iba a golear. Y ahora casi la pierde. Nariz de Muni la tiene. Pase largo para Meira. Sale, Welcam al ataque. Charquero pidió para secar la cancha. Y se va a venir Ossimani en defensa del esporte. Habla el Charquero con Aristimune. Le dice, no te apures. No te enloquezcas. No te desesperes. Sabes, sabés que Espíndola le dijo en un par de oportunidades, está jugando de base. Porque como que no seguía los sistemas. Y lo que pasa es que no está acostumbrado. Igual dijo que estaba cómodo en esa charla que tuvo contigo. Recibe Batista. Charquero. Charquero. Exprime la naranja. Triple. Otro más para Claudio. Que ha jugado un partido bárbaro. 3 de 3 en triples para Claudio Charquero. Que suma 15 puntos. Y además tiene 3 rebotes. Ya está esto peinado, ¿no? Sí, hace rato. 18 la diferencia. 19 fuera máxima. O Simani. Ahí está Martín. Le quedan 6 para el tiro. Gira en cara. Se manda O Simani. Erró. Qué flojo clausura de Defensor Sporting, ¿no? El de Wilkamp tampoco fue una locura. Ganó dos partidos nomás Defensor Sporting. Sí, por eso. Si le confirmamos esta derrota. Es la quinta consecutiva, ¿no? Sí, y queda con un récord de 2-8 en el clausura. Wilkamp estaría a 5-6. Y ahora otro triple más. Meira lo hizo, señoras y señores. Con un porcentaje altísimo. Se fue 21 arriba. 11, 12 de 23 en triples. 52% de efectividad. Un disparate. Claro. Igual bajó considerablemente como uno podía esperar. Había hecho 9 en el primer tiempo, ¿no? Sí, llegaba a 70% de efectividad. Que era una locura. Estamos hablando de que el porcentaje común en triples se habla de un 30, 33%. Y ellos ahora llevan un 52% en 23 tirados. Está bastón en la cancha. Es más, en dobles tienen un 55% de efectividad. Casi similares los porcentajes. Ahí va dominando la pelota otra vez. La falta sobre Dotti. La falta de Charquero. Es la cuarta personal. Seis minutos y medio para el final. Sigue acortando Nacional. Seis minutos para el final. 6-9, goles. 6-1 Nacional. Van a venir los libres para Dotti. Partido liquidado. Aquí en Wellcome. En Boca. Dotti el primero y otro más. Segundo tiro libre para el número 10. Llegará Dotti con el segundo. En Boca. Y sale otra vez con la pelota en ataque. Meira. Batista. Ahí está Esteban. El pase por derecha. Taker. Sigue Taker. Charquero. Pelota abajo. Viene con la pelota. Wellcome en ofensiva. Batista otra vez. Oh, le falta personal. Y hay minuto, eh. Y hay minuto de tiempo. 6 minutos para el cierre. Lo va a ganar Wellcome esta noche. Sin debate el defensor Sporting. Ahora definitivamente son 21 la diferencia. Cómo le fue tomando la mano al partido a Batista. Lo ha dominado completamente. Salvo esos primeros minutos de Brian. Después Batista lo ha superado totalmente. Le ha hecho goles cerca de Largo. Un poco más alejado. Mando derecha. Mando izquierda. Trabajándolo. Lo ha dominado completamente. Y otra vez Wellcome que abre ventaja, ¿no? 86-65. 12 a 2 el parcial del cuarto. No esperan el zona. Está claro, Emmi. No me guardo la faca. Nada. ¿Va? Ey, listen. No me guardan los packs. ¿Va? No, no, no. No, no, no. Esas son son. Matri. Emiliano. Bien. Ustedes dos acá arriba. ¿Va? We're going to the corner. We're waiting. He's off. We press. We're in zone. We're in zone. We're just looking at it. Sea regresivo con el tiro. Porque igual no está metido los típes contra el hombre. Pero presión y zona. Está claro. Para avanzar el mismo juego. Dale, dale. Más intensidad en defensa. Pide, ha recibido muchos goles. Y bien es cierto, ¿no? Hoy manejaba Diana el porcentaje de los triples. La cantidad de triples que ha puesto de Welkamp. Pero lo ha dominado, ¿no? Los goles de corrida. También en la pintura lo ha lastimado. Porque lo ha lastimado con Charquero, con Batista. Con algún corte al aro. La diferencia en las asistencias, ¿no? Que hoy también se hablaba de una diferencia importante en el tipo de juego de un equipo con el otro. Por más que Defensor Sport intentó reaccionar en el cuarto anterior, nunca se vio en ningún momento el partido comprometer la posibilidad de que Welkamp se fuera de este rectángulo de juego en la noche de hoy sin la victoria. Ya se renueva el juego. Viene con la pelota Simani. Arranca por el sector derecho. Juega al medio. Vino para Brian. Eri, Eri, Eri. De tres cerró el rebote de Charquero. Cinco minutos, cuarenta y cinco. Y se acaba el partido aquí en Welkamp. Eri, Eri buscaba robarla. El Bernal afuera. Cinco cuarenta y se termina. Hay falta sobre Batista. A seis, Nacional, faltando cinco, veinte. ¿A seis? A seis. ¿Cómo debe estar ese gimnasio? La falta fue de Brian, la segunda persona. Pero había llegado a ganar por veintipico, ¿no? Veintiuno creo que fue la máxima, ya te confirmo. Faltan cinco, quince. Seis, nueve. A seis, tres. Está ganando Goes ante Nacional. Van a venir los libres para Dotti. Están secando la cancha. No, para Batista. Para Batista, debí decir, sí. La máxima fue de veintidós a favor de Goes. Erra, Esteban, el primero y otro más. Veintiuno. Un punto la diferencia a favor de la W. Faltando cinco, cuarenta para el cierre. En boca Batista, el segundo. Y sale con la pelota al ataque, defensor Sporting. Ossimani. El pase por izquierda. Brian, mano a mano con Esteban, que la roba otra vez. Y ahora Taker busca a Batista por el medio. Pase por izquierda. Aristimonio. Batista. Intenta revertirla. Busca a Tacaredaro. Descarga para Claudio. Otra vez Charquero. Exprime en la naranja triple. Qué noche de Claudio. Tremendo partido de Claudio. Charquero se saluda con Batista. Se fue. Veinticinco arriba. Huelga. Cuatro de cuatro en triple para Charquero, que suma dieciocho puntos. Es el segundo goleador de su equipo con veintitrés, Batista. Y en la recarga, triple de bastón. Y en la recarga, gol de Aristimonio. Doble para Wilkamp. Sale con la pelota el fusionado al ataque. Cuatro cincuenta y se acaba. Y viene de tres, triple. Va Wilkamp. Ya casi ni se marca, Carlos. Están muertos todos, ¿eh? Bueno, cada uno desesperado porque se termina, que es defensor Sporting. Y el otro también, que es Wilkamp. Viene con la pelota Batista. El pase abajo. Tucker no logra controlarla. Dos cambios otra vez en defensor Sporting. Lezzi y Azaravizus a la cancha. Se va Oshimani. Y Brian. Brian. Ahí están los triples de Charquero, ¿no? La descarga, el triple de Charquero. Se ha tenido un muy buen partido, redondo. Buen primer tiempo, buen segundo tiempo también. Se fue cargando de falta de a poco, ¿no? Pero apareció en el momento en el cual reaccionaba defensor Sporting con puntos más que importantes. Ahora, bailó, bailó, bailó. Opa, triple. Cómo bailó peinado, ¿eh? Sí. Tremendo. Salió un tiro con mucho efecto. Y ahora el salto le da la pelota a Defensor Sporting. Cuéntelas peinado, a ver cuánto vio. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nunca vi, ¿eh? Tanta vueltita. ¿Eh? Tremendo. ¿Le bailó alguna vez así a usted? No, no. No, nunca. Cuatro minutos para el final. 92-74. Las suyas se entraban sequitas, ¿no? No. ¿Eh? Tampoco la pavada, ¿eh? No, pero hay cosas que son difíciles de ver. Esto es difícil de ver, obviamente. A veces que hay una pelota trabada entre el aro y el cristal, como queda también, no es una situación que se dé normalmente. Ahí está dominando la pelota, bastón, juega al medio. Evi Ere. Lo marca el estimunio. Ahí está Evi Ere. ¿Con baile o sin baile? No, sin baile, sin nada. Casi que sin nada fue este peinado, ¿eh? Apenas lo rozó. Y acaba Taker. Lo marcaron. Se quedó con la pelota. Otra vez Nessi. Ahí va Nessi, va Nessi, va Nessi. ¿Qué hizo eso? Bastón. A Saravicios. Ataca el aroble. Para Defensor Sporting. Tres minutos y medio para el final. 92'76. Está ganándole Huelca, mal funcionado. Aristimunio. Falta de Nessi. La tercera de Nessi. Tercera colectiva de Defensor. Dos tiene Huelca. Pronto para sacar la meira en la mitad de la cancha. Ya recibe juego. Otra vez Aristimunio. Lo frena Nessi. El básquet de la Liga vuelve el próximo lunes, entonces, con un solo partido. Defensor gobernó por la última fecha. Y ahora doble de Batista. Doble de Batista para Huelca. ¿Cómo son los números de Esteban Dayana? Batista, 25 puntos y 14 rebotes. Ocho asistencias, dos recuperos. Tremendos. Y ahora doble de Taker. Anótele otra. Y otro gol de corrida de Huelca. 23 los puntos de corrida de Huelca. 9 las asistencias de Batista. Y ahora bastón a punta de 3. Cerró el rebote de Batista. ¿Quién corre? Aristimunio camina a la cancha. Avanza por el medio. Lo frena Dotti. Ya está en campo rival. Ahí está Aristimunio con Batista. La marca no hay falta. Ahí son tiros. Ahora para el pivot del equipo vuelcomense. Este es el pase, ¿no? Mano derecha. Ahí está la llegada de Taker, la corrida. Se viene Sabiel en la cancha del Defensor Sporting. 20 la diferencia. Aquí en la cancha de Huelca va a ser victoria del equipo de Espíndola. Faltando 2 minutos 26 para el final. ¿Quiere darme algo más de Góez Nacional, Tamborini? Estaba 7 arriba ahora Góez. Pero ya le doy el último parcial. Faltando 3 minutos 20 para que termine. 7-4 Góez. 6-7 Nacional. Bueno, mantiene 7 de renta. Góez, pero ya no tan cómodo. Sobre el conjunto tricolor. En boca libre Batista. Por lo menos falta menos ahora. Lo que chorrea Taker Agua es impresionante. Es como si tuviera una canilla encima. ¿Y ahora hay falta? Va caminando y va dejando las botas en el parque. El charquero. La falta. Es la quinta. Se retira. Obviamente va llenado por su hinchada. Porque se va con 18 puntos. 4 de 4 en triples. Es 5 rebotes y 2 recuperos para Claudio Charquero. Decía peinado recién. Falta menos, ¿no? Sí. Bueno, faltan 4-50 a 4. 7-4 Góez. 7-0 Nacional. ¿Cómo 4-50? Recién dijo patada. 3-20. ¿No me dijo? 2-40. Eso es lo que quería decir. Ah, dislexia numérica. Me cantó al revés. Está morir y me va a enoquecer. Perdón. Ese reloj va, ¿cómo es? ¿Va para atrás o va para atrás? Son los lentes esos que se pone ahora. No, en realidad son los ojos, ¿no? 2-15 para que termine. 7-4 Góez. Azulcitos, le cuento a la gente por si no los vio. Toda la onda, los lentes. Usted trajo unos auriculares arrosados que por suerte no los vieron a poder. Bueno, pero está bien. Yo no los estoy criticando. Al contrario, estoy elogiando a los armazones. En realidad son negros, pero está. Son azules, están morines. Sí, de ahí, de ahí. Bueno, dele, dele lo que importa. ¿Cómo es entonces la historia? ¿Cuánto falta? 2-15, 7-4 Góez, 7-0 Nacional. Bueno, se puso 4 en el tricolor. Acá, suma dos más, welcome. Miren que me hace reír usted, ¿eh? 22 la diferencia. Dos minutos para el cierre. No solo es dilexico, sino que además es daltónico. Son negros adelante y azules en el costado. Son dos jugadas diferentes, ¿no? Dos jugadas diferentes, pero... El mismo pase. Son 10 las asistencias que tiene Batista. Muy atento a nuestros compañeros. Triple doble. ¿Cómo están, eh? Segundo partido consecutivo de Batista con triple doble. 26 puntos, eso quiere decir el triple doble. 26 puntos, 16 rebotes, 10 asistencias. ¿Cómo enseña usted también? Y además cuatro tapas. Ahí está, dominando la pelota Saravicio. La roba Rivas. Ahora Aristimunio. Un minuto 40 para el final. 99-77. El profesionalismo de un jugador que no se descansa por estar jugando en Uruguay. Sí, sí. Ahí recibe Glover. En cara a Glover. Aristimunio. Van Dres. Se queda con la pelota. Messi pase largo para Dotti. Y doble para Defensor Sporting. Se viene Juan Rodríguez a la cancha. Se va Gonzalo Meira. Este fue bien, también. Sí, se va con 11 puntos. Meira, cuatro rebotes, tres asistencias. Es el hijo de Nazar Rodríguez, ¿verdad? Sí, es. Ay, no digas esas cosas. Digo que me siento muy vieja. Y bueno. Me parecen los hijos de... Ya está. Y es que estás. Sí, estamos. ¿Te acuerdas vos? Vamos. Estás. Siempre fuiste más grande que yo. Viene con la pelota Glover. Ahí está, dominando el número 21. Va a atacar el aro. Uy, quiso hundirla, pero no pudo. Messi sale picando por el medio. Juega por la derecha. Bastón. Pase abajo. Y el doble es ahora de Dotti. Viene con el balón controlado. Rodríguez. Erró. Pelota afuera. Viene Ottonero. 55 segundos para el final. Ottonero por Batista. Se va Esteban de la cancha. Ahí están los cambios. Me reitera, por favor. Está tremenda risueña ahora sin caser. No, pero usted me muestra cosas muy interesantes. Está con la 5. Ángel Gómez también en la cancha. No aclares que oscurece en estos casos. Ángel Gómez, Jocas, con la 5. Ahí viene con la pelota. Otra vez Glover. Hay doble. Doble para Welkamp. Sale con la pelota. Defensor Sporting al ataque. 101-83. Hay falta. Suena el testimonio sobre Azarabicius. Y los tiros libres serán para el equipo fusionado. Mientras le digo, 1-22-77. Gómez, 71 nacional. Faltando cuánto me dijo, 6 la diferencia. 1-22. 1-22. Gana Gómez sobre el tricolor. Acá 30 segundos finales. Va Azarabicius. En boca. Sale con la pelota Welkamp. Domina por el sector central. Riva. La busca Gómez por derecha. Aparece Juan Rodríguez por izquierda. Pelota bajo para Glover. Afuera. Otra vez lateral. El que ingresa a la cancha es Rezzi. Se va a ríos. Dígalo, Jocas. El hijo de Gabriel Rezzi. Será, ¿no? ¿Cuántas chances hay? Es, es, es. Y sí. Ahí está, dominando la pelota Glover. Va de 3. Cerró. Pelea el rebote a Azarabicius. Queda la 11. Arranca Azarabicius. Pase por derecha. Lo van a clavar de cabeza. Y lo clavaron. Se lleva la falta a Dotti. Otra vez tiros. 17 años Rezzi. Un púbal. Parece más chiquito. Fue papá joven, Gabriel. O no tanto. Me parece que no tanto. Bueno, sí. Sí. Más de 40 tiene, Gabriel. Sí. Sí. De 23, 25 años. Por eso. 25, 26. Por ahí, ¿no? Siendo generosa con Rezzi. Bueno, sí. Con 17 no lo tuvo. No. Sale con la pelota. Welcome. Y es el final. Señoras y señores. Se acaba el juego. Aquí en la calle, Emilio Frugoni. Ha ganado la W. Welcome. Casi que desde el principio. Fin derrota del Defensor Sporting. 101 para Welcome. 86 para el fusionado. Triunfo contundente del equipo welcomeense. El extremo. El extremo. Gracias.